Bueno, el tema de esta noche dentro de nuestro taller Mi Fuerza para el Cambio es el entreno con base a zonas de frecuencia cardíaca. Muchos compañeros han estado preguntando que qué significa cuando algunos hablan o escriben en el chat que el trabajo fue en zona 2, zona 3. La idea es que hoy tengamos claridad al respecto y en caso de existir alguna duda o inquietud pues resolverla para que cuando volvamos a hablar con esos términos pues la gente realmente lo entienda. Digamos que no me cansaré de repetir las normas del chat. Yo quiero que nos felicitemos porque lo llevamos ya cuatro semanas prácticamente desde que dimos la primera charla y tres semanas de haberse creado el chat y hemos cumplido a cabalidad con las normas. Eso permite pues que la gente no se aburra y recuerden que como dice en el punto 2 somos un equipo que remamos siempre para el mismo lado. De esa forma yo pienso que nos vamos a fortalecer y pues todo dentro del respeto que hemos manejado pienso que en unas ocho semanas podremos estar completando nuestro taller. Inicialmente habíamos programado diez semanas pero como hay unos temas que son comunes es muy probable que podamos resolver todo el programa en unas ocho semanas y de esa forma empezar nuestra segunda cohorte. Recuerden que ese es nuestro compromiso. Como nosotros creemos en lo que hacemos, idealmente debemos participar a nuestros amigos o familia para que se unan y seguir con este sueño que de aquí a diciembre seamos muchos los que estamos hablando de calidad de vida y de nutrición saludable y de autocuración, en fin, todo eso. También es importante reiterar cumplir la meta semanal. Vi el video de Gustavo, vi el video de Sebastián, Otros colocaron ahí que habían cumplido sus metas. Me gustaría que los que no hayan colocado nos las compartan que eso realmente nos sirve mucho para motivarnos. Para esta semana también nos colocamos una meta que la podamos cumplir. En mi caso es una meta un poquito fuerte. El domingo hemos organizado una salida de montaña en bicicleta muy bonita, muy larga. Y mi meta es cumplirla. Espero llegar a Cali. Son alrededor de 170 kilómetros los que vamos a hacer un grupo de amigos. Están cuidamente invitados los que deseen. Tienen que ser bicicleta de ruta y pues deben tener un, digamos que un buen fondo. Si no, pues igual hay carros acompañantes y que quiera ir, pues puede ir y se monta en el carro cuando esté cansado y vuelve y se baja. Es importante lo del cuaderno porque lo del cuaderno es algo que nos motiva y además es algo que podemos estar verificando sobre todo cuando pase un tiempo mayor, por lo menos unos seis meses, y que empecemos a leer lo que sentíamos hoy respecto a los ayunos, respecto a la actividad física en ayuno que pronto la empezaremos a hacer y respecto a los desempeños en nuestra actividad física, bien sea caminata, trote o lo que sea. Realmente ayuda mucho para cuando acabemos siquiera unas dos o tres cohortes, poder comparar qué tanto hemos mejorado. Recuerden que uno de los objetivos principales de esto es despertar nuestra conciencia que por momentos en que estamos viviendo, por estos gajes del oficio, por llamarlo en esta sociedad, nuestra conciencia permanece como a un lado. Por eso es importante que cumplamos la tarea. Recuerden que hoy, hoy ya debemos estar haciendo nuestras 12 horas de ayuno todos los días sin ningún inconveniente. Ojalá en su mayoría estemos llegando a las 14, 10 o 13, 11, tres veces a la semana, porque la cuarta semana todos, todos los participantes debemos haber completado por lo menos un 16, 8 y empezar a aprovechar todo lo que significa la autofagia para que al terminar nuestro taller o yo creo que a finales de octubre poder estar aprovechando nuestras células madres propias. Recuerden que esto es, como todo en la vida, de paciencia, constancia, de mucha dedicación, es decir, estar concentrados en lo que estamos haciendo y les aseguro que se van a empezar a sentir mucho mejor y les aseguro que esos numeritos para algunos que están un poquito alterados al finalizar nuestro taller y cuando nos tomamos unas pruebas para comparar en unos seis meses, vamos a haber mejorado mucho. Y si no es así, por lo menos que nuestra vida haya cambiado en la rutina donde vamos a tener la actividad física dentro de esa rutina, la buena nutrición dentro de esa rutina y, ¿por qué no?, una vida muy saludable. Entonces, recordar nuestros cuatro pilares sobre lo que estamos sustentando nuestro taller de Mi Fuerza para el Cambio, que son la actividad física, el descanso. Yo considero que para la próxima semana vamos a hablar del descanso, que realmente es muy importante. Ahí vamos a tocar dos temas, que es el entreno silencioso y, para los que quieran estudiar un poquito, la supercompensación, que es algo vital para el rendimiento deportivo. Los otros pilares son buena nutrición y actos de amor. En esta oportunidad vamos a hablar algo de actividad física, que es el entreno con base en las zonas de frecuencia cardíaca. Entonces, como su nombre lo indica, para poder hablar de este tema, necesitamos un monitor. Monitores hay muchos. Hace 20 años quizás había una marca o a Colombia había llegado una sola marca, que era la famosa Polar, pero, afortunadamente, ahora en el mercado encontramos múltiples opciones de comprar. Aquí les voy a recomendar unos tips para que tengamos en cuenta en el momento de comprarlo. Digamos que lo bueno es que en este momento encontramos en el mercado monitores de muchos valores, muchos valores asequibles, quizás más fácil que hace 10 años, donde de pronto por la novedad y por la poca cantidad de oferta que existía, el precio era superior. Entonces, encontramos monitores, yo creo, yo creo, yo he visto desde los 120, 130 mil pesos hasta los de gama alta que están alrededor de 700 a mil dólares, son muy costosos. Entonces, cuando vayamos a una tienda a comprar, ¿qué debemos tener en cuenta? una de las cosas más importantes y que muchos van a preguntar es, ¿cómo se mide la frecuencia a través del monitor? Ustedes pueden ver en los monitores, o sea, la parte del reloj, que en la parte, si lo hacemos como el as y el embés, el as es la cara que leemos, el embés es la cara que queda en contacto con la piel. Cuando vemos la cara del embés y se ven lucecitas, inicialmente fueron dos luces rojas, ahora hay dos luces rojas y una verde, ahora están saliendo cuatro, roja, verde y amarilla, si no estoy mal. Esas luces, pues obviamente algunas son ultravioleta, lo que hacen es leer la variabilidad en el pulso y de esa forma ellos hacen a través de los software que tiene el aparato, hacen sus mediciones y nos dicen cómo está la frecuencia cardíaca. Todo este cuento es para ver cuál compramos, porque hay unos que no tienen ninguna lucecita y solamente transmiten a través de señal de Bluetooth a una banda que va a pegar al pecho como la que ustedes ven en esos dos rotadores. Hay que tener en cuenta esa banda, ¿por qué? Porque esa banda siempre, pero siempre nos va a pelar, nos va a pelar hasta que el cuerpo digamos que se organiza en la banda y hace lo que nosotros llamamos nuestro callito y ya no vuelve a molestar, pero las primeras veces que la usemos si tenemos alguna sensación de peladura y molestia es normal. La banda tiene como la antena, como la emisión en la parte del centro pero cuando ustedes ven hacia los lados de esa parte del centro que está blanca con azul ahí es donde realmente tiene el sensor de la frecuencia cardíaca, están a ambos lados por si se coloca a los bebés, es para que sense los dos lados o en caso de alguien que tenga estrocardia pues que le pueda coger la frecuencia cardíaca directa en el corazón en el emitor al derecho. Estas bandas para su utilización se deben humedecer, no es sumergirlas en agua, sino humedecerlas un poquito para que la transmisión sea mayor y el ajuste, ojo con el ajuste, el ajuste debe ser cómodo, no puede quedar floja porque obviamente se nos va a caer hacia la parte de la cadera o hacia la parte de la cintura y además si queda muy floja también nos va a producir más peladuras. Para estos casos colocarse vaselina o aceite si no es una buena opción sobre todo en la parte de los transmisores a los lados porque va a constituir como una como una barrera para la transmisión. Entonces lo que yo recomiendo es si quieren colocarse algún tipo de aceite o lubricante en la parte del centro y en la parte donde ella se junta casi siempre tienen un protector que puede ser como en una telita que es muy agradable para que esa parte de la pastica no roce la piel y les vaya a pelar. Ahí en esa zona también se pueden colocar aceite y vaselina para que la toleren mejor. En mi concepto lo que yo les recomiendo es que el monitor que tenga la capacidad de medir a través de las luces que hay en la parte del embés es muy bueno pero ese monitor también es capaz de leer la banda y cuando nosotros comparamos las lecturas de la banda respecto a las lecturas de las luces en el embés son mucho más precisas las de la banda. Digamos que he tenido la oportunidad de tener las tres de las marcas más comunes que son Polar que son Garmin y que es Sunto. Digamos que Polar y Sunto son finlandesas en fábricas muy buenas de mucho reconocimiento y Garmin si no estoy mal es americana si no estoy mal me corrigen. Las tres son muy buenas en mi concepto la banda que más me gustó a mí fue la Garmin fue la Garmin además el relojito o el monitor tiene unas pantallas que ellos llaman widgets estos widgets en Garmin son mucho más fáciles de controlar es decir no necesitas ni siquiera meterte al PC o al computador para cambiarlo sino que directamente en el monitor lo puedes hacer entonces como tips para comprar el monitor ojalá se acostumben al uso de la banda ustedes pueden ver los ciclistas incluso algunos futbolistas siempre lo hacen con la banda ya los deportistas de alto rendimiento también lo hacen para trotar la banda también da una información mucho más fidedigna que la otra y la marca que compren pues lo más importante es que tenga transmisión codificada ¿qué es eso de transmisión codificada? es la forma que usa el equipo para que no exista interferencia con equipos que están al lado de uno por ejemplo cuando usted participa de una carrera puede ser una 10K o un medio maratón o un maratón pues las más famosas pueden alcanzar a reclutar entre 40 y 50 mil corredores entonces la idea es que esta transmisión codificada permite que no exista interferencia y que la medición sea lo más garantizada posible de nuestra frecuencia cardíaca y no de la que va corriendo al lado todos todos deben tener unas funciones básicas esas funciones básicas deben tener como mínimo cronómetro alarmas las alarmas son en como las zonas en que uno se va a mover ahorita vamos a hablar un poquito de eso es decir que nos pite si estamos por debajo o que nos pite si estamos por encima todo eso lo podemos cuadrar nosotros en nuestros monitores otra de las características que en mi concepto deben ser deben estar sí o sí es que los datos sean registrados que el equipo los pueda guardar y en el momento de llegar a casa cuando se conecta al computador pues se hace el traspaso de datos sin ningún problema por eso es que tengan datos que queden registrados y además que se puedan transferir esos datos a la computadora o al celular vía bluetooth realmente ahorita yo pienso que todos lo hacen ojo con las interfaces las interfaces que nos manejen porque a veces conseguimos monitores muy baratos pero cuando uno va a averiguar o cuando uno se mete al computador tienen unas interfaces complicadas y realmente dificultan mucho el manejo de estos aparatos y que su software sea realmente muy fácil manejar como les repito he tenido las tres marcas como más famosas por cuestiones de autonomía porque yo tenía antes un Garmin que expúsenme quien anda con el micrófono abierto por ahí no sé si es Carlitos bueno para cerrarlo un momentico mientras acabamos porfa gracias la autonomía es muy importante porque algunos como eso se pega al satélite y a veces la batería no aguanta mucho algunos tienen autonomía de 8 o 10 horas y como una carrera en que me iba a participar me iba a gastar más de eso entonces necesitaba un monitor con un poquito más de autonomía para que tengamos cuenta en eso ya han han salido los últimos de Garmin con autonomía de más de 60 horas o sea que podríamos darle prácticamente la vuelta a Latinoamérica en moto pues alcanzamos otra de las preguntas importantes es GPS o acelerómetro el GPS es conexión directa al satélite para medir todas las variables de velocidad promedios y distancia altimetría todo eso o el acelerómetro que son unos monitores no unos ay se me olvida el nombre bueno unos aparaticos que se colocan en el zapato y que te miden te miden la la velocidad y te miden la distancia respecto al paso pero ese acelerómetro digamos que tiene un poquito más de falla respecto a la GPS en mi concepto para mí yo siempre recomiendo GPS GPS por encima del acelerómetro y la otra cosa muy importante es el respaldo post venta de nada sirve comprarte el mejor monitor que si se te daña algo acá en este país no tiene como arreglarlo entonces pues quizás enviarlo al sitio de origen va a dificultar un poquito que lo vuelvas a tener ahorita acá hay tiendas de todas ustedes ven Polar Garmin Junto que haya alguien que lo repare y con eso nos hacemos a un buen monitor ¿por qué empezamos hablando de esto? porque yo considero que para manejar el tema de las zonas en el siglo XXI lo obligatorio es tener el monitor en los 80's todos nos mediamos la frecuencia cardíaca en el pulso carotidio durante 15 segundos lo multiplicamos por 4 y así manejábamos las zonas un poquito más complicado pero se podía ahora simplemente el reloj nos marca todo y estos monitores usted los alimenta con todos sus datos antropométricos y en la medida que vayamos mejorando el rendimiento incluso hay algunos que te pueden medir el consumo de VO2 y te miden nuestro nuestra capacidad para eliminar el ácido láctico entonces realmente facilita mucho así que los que no lo tengan una de las tareitas para la la carta al niño dios de este año es pues obviamente que se porten bien para que el niño dios les traiga su monitor ojo con eso cualquier inquietud ahorita la resolvemos ahí Gustavo está colocando que Garmin colocó ya su nuevo monitor no sé si es el 6 o el 7 con energía solar es decir él se recarga con energía solar es decir que la autonomía prácticamente dejó de ser un problema porque si la carrera dura varios días pues durante los días de sol o en los momentos que da sol el monitor se recarga sol y eso facilita mucho tenga mucho cuidado con las las cintas ajustes del monitor porque estos aparticos son costosos y muchas veces cuando uno está en estas carreras ve como algunos monitores van cayendo hacia el fondo del mar y pues da tristeza que a uno se le quede allí además no solo por la pérdida del equipo sino que quedas quedas sin sin control de tu frecuencia cardíaca entonces hay que estar revisando que las las los pulsos con que se sujeta el monitor se mantengan bien estos se cristalizan por el cloro por el sudor por todo lo que uno se echa encima y siempre es bueno tener uno o dos de repuesto cuando lo veamos tostadito o medio que esté cambiando su textura es mejor cambiarlo que que un pulsito puede costar 30 mil 40 mil pesos en cambio el monitor es muy costoso bueno hablando ya de las zonas estas son las 5 zonas que más recomiendan muchos de los entrenadores ahora hay algunos que hablan de 3 zonas en mi concepto y lo que yo recomiendo sigamos hablando de 5 zonas y esas zonas son con base a los porcentajes en que vamos a realizar el ejercicio zona 1 50 a 60% zona 2 60 a 70% zona 3 70 a 80% y así sucesivamente hasta llegar a la zona 5 90 a 100% recuerden nuestra primera charla donde habíamos hablado que con base en esa frecuencia cardíaca en esas zonas donde nos movemos nuestro organismo obtiene la energía para hacer un resumen pequeño en las 5 zonas trabajan los carbohidratos pero los carbohidratos trabajan de manera diferente en la zona 1 y zona 2 digamos que desde el punto de vista aeróbico es decir con una producción entre 31 y 34 ATPs en la zona 3 ya empieza digamos que la potencia aeróbica ya empieza a haber algo de metabolismo anaeróbico y en ese momento nuestra producción de ATPs baja de 34 baja a 6 máximo 8 ATPs zona 4 y zona 5 son prácticamente prácticamente anaeróbicas donde la 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 energía que se aporta es a partir de carbohidratos y solamente entre 4 y 6 ATPs la importancia de la zona 1 y la zona 2 es que además de los carbohidratos nuestra fuente principal ahí son las grasas y como ustedes recuerdan las grasas desde el punto de vista aeróbico nos está aportando alrededor de 142 ATPs si comparamos con los 31 32 que nos dan los carbohidratos pues imagínense son más de 3 y media veces perdón casi 4 más de 4 veces el aporte producido por las grasas por eso me gusta que ahorita que estamos haciendo nuestro ayuno intermitente veamos como cuando cumplimos 12 13 horas a pesar de tener muchas veces algo de hambre que el hambre siempre dura entre 15 y 20 minutos si lo controlamos un poquito se nos pasa y cada hora nos lo va recordando pero la energía que uno siente es mucho mayor porque el aporte es mucho mayor debido a que estamos metabolizando o quemando nuestras grasas entonces vamos a ahondar un poquitico en estas zonas ¿cómo sacamos esas zonas? recuerden que la tarea era para hoy tener nuestra referencia cardíaca basal ¿por qué es importante la referencia cardíaca basal? porque esta nos ayudará para tomar nuestras zonas por favor coloquen en sus cuadernos y vamos a hacer todos el ejemplo que está ahí pero con nuestra edad y con nuestras pulsaciones en reposo y así vamos a estar sacando el 50 60 70 80 90 y 100% para determinar cuáles son los rangos que nos va nos va a permitir movernos en zona 1 zona 2 zona 3 zona 4 y zona 5 entonces estos siguientes 5 minutos por favor tomen tomen sus cuadernos y hagamos el ejercicio para los que tienen los monitores pueden tomarse un poquito de agüita con limón o lo hacen para que tengan el ejercicio o para que aprendan el ejercicio recuerden vamos a sacar la referencia cardíaca máxima cogemos nuestra edad en años y lo multiplicamos por .7 la edad en años coloquen la calculadora y lo multiplican por .7 el resultado que les dé se lo van a restar 208 menos ese resultado que les dé en este ejemplo que es una persona de 45 años 45 años multiplicado por .7 da 31 al restar 208 menos 31 da 177 177 es el pulso máximo que debe tener esa persona respecto a esa edad pero digamos que esa es una parte de nuestra uno de los valores de nuestra ¿cómo se llama? de nuestra formulita ahora vamos a sacar la frecuencia cardíaca residual que es la que nos va a ayudar a tomar cada una de las zonas y la frecuencia cardíaca residual se hace restando esa frecuencia cardíaca máxima que nos ha dado menos la frecuencia cardíaca de reposo ¿por qué me gusta más esta fórmula? recuerden que tener en cuenta la frecuencia cardíaca de reposo es vital porque es muy diferente el margen que nos dé para trabajar con una persona de la misma edad pero con una frecuencia cardíaca de reposo en 50 o una persona de la misma edad pero que tiene frecuencia cardíaca de reposo de 70 por eso es que me gusta tanto esta fórmula porque tiene en cuenta cómo está el estado físico de la persona en este caso la persona de 45 años tiene 50 pulsaciones en reposo entonces sacamos la frecuencia cardíaca residual la máxima que había dado 177 menos 150 da 127 ojo que esta lo es muy importante porque este valor es el que vamos a multiplicar por los porcentajes para que nos dé nos empiece a dar el rango por ejemplo zona 1 zona 1 dijimos que iba de 50 a 60% entonces cojan esa frecuencia cardíaca residual que les ha dado en este ejemplo da 127 y lo multiplicamos por 50% es decir la mitad la mitad de 127 da 63 a eso le sumamos la frecuencia de cardíaca de reposo que en este caso fue 50 entonces para la zona 1 el 50% empieza en esta persona en 113 pulsaciones por minuto para el límite superior de la zona 1 ese 60% pues lo único que hacemos es la frecuencia cardíaca residual que nos había dado lo multiplicamos no por 50 sino por 60 recuerden la frecuencia cardíaca residual había sido 127 por 60% más 50 que es su frecuencia cardíaca de reposo eso nos da 126 quiere decir que el 50% es 113 y el 60% es 126 en este rango entre 113 y 126 el ativo por minuto es la zona 1 de esta persona todos la van haciendo por favor para que tengamos claro eso así sucesivamente hasta tener las 5 zonas ahí vamos sumando y vamos con base a lo que nos dé esas son las zonas de trabajo aquí en esta siguiente filmina digamos que ya acabamos las 5 zonas como tarea obviamente de acostarse tienen que tener claro cuáles son los 5 espacios en que se van a mover para manejar sus zonas y lo que debemos tener en cuenta es lo que nos sirve trabajar en las diferentes zonas por ejemplo si trabajamos en la zona 1 y zona 2 vemos que realmente la intensidad es suave mucha gente mucha gente dice que esa zona no sirve para nada que que se pierde más el tiempo y que realmente lo que les gusta es salir a estar en zonas más altas como intenso o que es la zona 4 o la máxima que es zona 5 que es donde ellos encuentran y están trabajando ese es un error muy grande y es uno de los paradigmas que debemos contrarrestar ¿por qué? porque todo se maneja con base a una pirámide de rendimiento y esa pirámide de rendimiento nos va a dar la altura es decir nos va a dar el desarrollo del potencial que tengamos con base a la base amplia que tengamos si nosotros hacemos una base muy pequeña o muy angosta la altura que vamos a obtener en nuestro rendimiento no va a ser tan grande como si tuviéramos una base mayor entonces nosotros muchas veces nos enfrentamos a compañeros de nuestra misma edad quizá con la frecuencia cardíaca basal igual es decir manejando unas mismas zonas de trabajo pero ellos basan o centran su trabajo en zonas 4 y zonas 5 esas zonas 4 y zonas 5 son de muy de mucha intensidad y realmente lo que va a producir es como dice ahí la la gráfica mejora de la velocidad teórica de sistema neuromuscular la zona 4 incrementa la resistencia anaeróbica en sesiones cortas pero ojo que si no tienen una buena base estos rendimientos se darán en periodos muy cortos cuidado con eso por eso muchas veces nos encuentra gente que entrena durísimo pero el rendimiento no es el esperado con base a lo que entrena uno de los errores en esta metodología es que no trabajan la base recuerden que la base es lo que nos va a permitir nuestro desarrollo muy alto en las zonas altas por eso es que les pido que tengamos paciencia 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 y constancia muchas veces van a creer no pero es que realmente hoy el trabajo fue muy poco casi ni sudamos y lo que sucede es que nos estamos moviendo en un 60 o un 65 hacemos 4 o 5 horas allí y realmente el beneficio para el cuerpo es enorme primero ¿por qué? porque estamos metabolizando las grasas que nos produce más energía es decir el cuerpo sufre menos durante durante el desarrollo de esa actividad además estamos creando una base de sustentación muy muy amplia que va a permitir que en el momento que hagamos nuestros entrenamientos altos para lograr velocidad el desarrollo va a ser mucho más eficiente entonces vemos como compañeros se matan por ejemplo yo los he visto se matan en esas bicicletas eso sale y todo el tiempo están dando garrote y vemos como compañeros se van en la parte de atrás tranquilitos a una velocidad moderada y vemos como durante el año por ejemplo el desarrollo en cuanto a tiempos y velocidad de los que han tenido una base más amplia es mucho mejor menos sensación de fatiga menos trauma a nivel de la miofibrilla menos producción de ácido láctico porque están haciendo muy bien su preparación con base a la pirámide esta pirámide jamás se podrá invertir es decir tener un rendimiento muy alto en preferencias cardíacas zona 4 zona 5 con una base pequeña no tiene razón esa pirámide se cae y vamos a buscar son lesiones y vamos a buscar son malos desempeños a nivel de nuestras carreras repito no se no se pueden afanar son entrenos que parecen ser poco beneficiosos pero pero realmente yo les aseguro que que nos nos traerá mucho más beneficio crear una base muy amplia para los trotadores esa base amplia es o la trabajamos en los en los entrenos que llamamos extensivos que es un entreno un entreno en ritmo extensivo es el entreno o el paso en el cual la frecuencia cardíaca no se mueve por ejemplo cualquier paso si decimos 7 minutos el kilómetro y nuestra frecuencia está en 135 llevamos una hora y media seguimos a la misma velocidad a 7 minutos el kilómetro que eso está como alrededor de 9 kilómetros por hora y la frecuencia sigue a 135 ese es nuestro paso extensivo ese paso es el que nos permite mejorar más adelante cuando hagamos nuestros hits o nuestros piques que nuestra velocidad promedio pueda estar mucho más alta ya no en 9 por hora sino que la podemos mantener siquiera en unos 11 y medio o 12 eso se logra con tiempo con disciplina y con constancia por favor tengamos presente esto y bueno yo creo que tenemos tiempito para desarrollar bastantes preguntas acerca de estas zonas les agradezco que las hagamos acá por favor si está claro compañeros camilo buenas noches ya aquí hola ya aquí cómo estás muy bien muchas gracias aquí de turno escapadita camilo muchas gracias por toda tu pues por toda la enseñanza que nos estás dando te hago una pregunta cuántas horas a la semana debo entrenar más o menos en cada zona y sirve si yo entreno lo que yo entrene por ejemplo siempre hay un deporte que a uno le eleva más la frecuencia cardíaca ¿cierto? depende del terreno donde uno lo haga por ejemplo si en bicicleta hay mucha montaña y uno cuando sale a montar en bicicleta se le sube mucho la frecuencia porque si no lo hace así lo deja el grupo votado porque hay mucha subida bueno whatever yo puedo hacer el entrenamiento en zonas bajas por ejemplo trotando o en elíptica claro que sí esa pregunta es muy buena Jackie muy buena y te agradezco que me la hagas a ver todo esto espérate un segundito que algo pasa aquí todo esto es si me ven o todavía no me ven no ahora sí todo esto es con base al momento en que estemos por ejemplo ahorita que no hay carreras mi recomendación es el 80% 80% es decir casi todo el entreno estar entre zona 1 y máximo zona 1 y zona 2 y dejamos un 20% para las otras zonas es decir zona 3 zona 4 y zona 5 cuando estamos cercanos a la competencia siempre se recomienda cuatro semanas antes hacerse un chequeo más o menos en la mitad de la distancia que vamos a competir por ejemplo hoy es 21 de septiembre y tenemos el 20 de noviembre una carrera 10k entonces hasta el 20 de octubre vamos a trabajar 70 60% zona 1 2 estamos diciendo que tenemos una prueba en dos meses el 20% zona 3 y dejamos un 10% para estar entre zona 4 y zona 5 con que finalidad de no fatigar nuestro músculo un mes antes es decir el 21 de octubre o 20 de octubre nos hacemos un chequeo en la mitad de la distancia si vamos a poner un 10k haríamos un chequeo en 5k y lo dejamos libre vamos a ver cómo nos sentimos haciéndolo en zona 4 y zona 5 porque tenemos suficiente tiempo para recuperarnos eso nos ayuda a visualizar en qué momento vamos a estar para nuestra competencia pero volviendo a tu pregunta ¿en qué zonas debo entrenar? para mí el 60 70% de todos los entrenos debe ser en zona aeróbica y lo que nos queda que es un 30 40% lo repartimos en las zonas altas Camilo ¿qué hace? entrena 5 o 6 días a la semana muy suave y un día de la semana parte de un entreno que puede ser la mitad del entreno hago un hit o hago piques o hago intervalos que me permiten ir a zona 5 por cortos periodos de tiempo dejándome recuperar lo mejor posible para no fatigarme porque de nada sirve fatigarme ahora cuando no tengo carreras programadas pero la respuesta pero la respuesta sería dos terceras partes en zonas ojalá aeróbicas una tercera parte para dejarla la potencia aeróbica y la zona anaeróbica full o la zona 5 ¿vale Jackie? vale gracias ¿alguna otra inquietud? prendan eso prendan sus sus camaritas para que nos veamos buena idea buena Henry no te escuchamos Henry activa el micrófono ahí ahora sí perfecto ok ¿por qué no nos hablas un poquito de los monitores que no sean de banda sino simplemente reloj que tan buenos que tan malos servirán para algunos que de pronto pues no estén como a nivel competitivo sino más bien como recreativo o mantenimiento no sé hablando un poquito de no bandas yo he tenido la banda y también he tenido el reloj simplemente pues no sé me gustaría escucharte más acerca de las dos posibilidades ventajas y desventajas vale las ventajas de la banda la precisión la precisión de de la información que te llega al monitor las desventajas de la banda de pronto la molestia que siempre va a existir en un principio pero con el tiempo uno se habitúa hace su su carachita su callo y ya pasa ventajas de la lucecita directa en la parte del en vez del monitor pues que no necesitas banda es muy cómoda desventajas y me sucedió muchas veces el sudor produce los cristales de sal ustedes han visto cuando a veces uno suda mucho hasta la ropa se pone toda blanca y eso permite que no haya una buena lectura entonces estás con buenas sensaciones estás corriendo o caminando a una velocidad estás tranquilo estás hablando estás hablando y lo que pasa es que el monitor te está mostrando una frecuencia elevadísima por ejemplo y si tú te tomas el pulso puede ser a nivel gerotidio o radial ves como hay una diferencia pero enorme de 20 a 30 pulsaciones entonces ¿qué hace uno? se quita el monitor se limpia bien se limpia con agüita y luego el hilo sujetas y santo remedio pero yo ahora casi todos los entrenos los hago solo con el el monitor sin la banda ¿qué otra ventaja de la de la de de no usar banda? pues que la banda tiene una una batería que si se te acabó pues fregado ¿qué otra cosa? de resto no de resto no obviamente el monitor que tenga las lucecitas es un monitor más avanzado y también te va a leer la banda en caso de quererla usar para hacer ciclismo ahora hay unas para natación para hacer algo que no implique mucho movimiento como el trote el monitor sin la banda es buenísimo porque no hay tanta interferencia pero para para correr infortunadamente es mejor usar la banda esa es mi mi recomendación por ejemplo gracias ¿quién no ha prendido la cámara? Estela Jason cuenta yo solo he tenido Polar y tuve al principio pues siempre he comprado el básico con banda pero las banditas como te disfrutaba mucho entonces con el sudor se van cediendo entonces comienzan a incomodarle unos dudas por darle entonces me gustó más cuando ya salieron sin banda porque no tenía uno que estarse ajustando constantemente correcto eso me pasó a mí no sé las banditas se van cediendo elástico eso es verdad la banda la banda cuando la usas con cierta frecuencia prácticamente se cambia como cada seis meses es un gastico pero pero bueno digamos que son los inconvenientes de la banda pero pero tienes una lectura mejor ¿no? por eso cuando es trote y necesitas saber bien la frecuencia pues hacerlo con banda pero si no lo puedes hacer directamente en monitor y te da una buena lectura te da una buena lectura digamos que la variabilidad puede ser de unos de unas cinco pulsaciones que no realmente no es tan importante pero cuando vos estás en 155 y y la banda te lee de 160 de pronto ahí si es importante porque porque el estás pasando de pronto de una zona 4 a una zona 5 estás acumulando más láctico y no lo y no lo puedes y no lo estás leyendo bien y te puedes agotar más fácil Camilo yo buenas noches ¿cómo estás? Buenas noches muy bien gracias a Dios es que a ver yo tengo pues algo que contarles les cuento que perdí los exámenes recuerden que no hemos perdido nada no hemos perdido nada antes lo que vamos a hacer sacamos buena nota pero la vamos a mejorar la vamos a mejorar estoy aterrada porque imagínate pues es que yo consideraba que yo comía bien y que pues que me cuidaba y pues yo soy yo no soy yo no soy obeso peso 59 kilos en este momento imagínense que el colesterol me salió me salió pues como 30 puntos volados y el HL lo mismo yo no sé eso a qué se debe será que los 40 me están pegando duro o qué no para nada para nada vas a ver pero lo más chiste es que mi médica general me llamó Camilo y me dijo que es que que todo estaba normal o sea no es que eso pasa Mónica eso pasa recuerda cuando yo les mostré mi primer perfil lipídico que estaba estaba dentro de los límites normales no te preocupes pero cuando hacemos el índice recuerda hacer triglicéridos dividido HDL ¿cuánto te dio? el triglicéridos espérate que si no lo he hecho espérate yo miro cuando yo hice eso cuando yo hice eso en mi primer perfil lipídico que estaba normal daba 3.6 cuando el percentil 95 máximo permitido para no producir ateromas en las arterias que como dijimos es una de las principales etiologías en la fisiopatología del envejecimiento recomienda estar por debajo de 2 entonces un perfil lipídico normal ah Camilo hace deporte no está en 3.6 el médico me dijo no tranquilízate hay que tranquilízate con unos cambios pequeñitos cambios chiquitos que son los que estamos haciendo acá todos lo bajé a 1.3 en un año entonces Mónica no se preocupe seamos juiciosos con lo del azúcar seamos juiciosos con pensar con pensar agradable con vivir sano recuerden la tarea de los 5 minuticos del curso 0 de la medicación exacto y empezamos a ordenarle a nuestro cuerpo que esté sano que en tu caso vamos a bajar triglicéridos y vamos a subir HDL empezando la actividad física regular te aseguro que en un año ese índice va a estar mucho mejor ¿cuánto lo tienes ahorita? mira espérate te leo que me salió ¿cuánto te dio el triglicéridos? ya te dígame en segundos te los leo a ver aquí ya el cortisol la insulina fast eso sí me salieron bien hemoglobinas salió bien pero mira que es muy importante que tengas cortisol la insulina va a salir buenas porque eso indica que tu cuerpo no está inflamado es decir que con unos pequeñitos cambios en la nutrición y en el estilo de vida listo imagínate mira aquí aparece dice que es que lipoprote lipoprote el LDL direct esa es la que salió 148 y dice hi ¿cuánto está el triglicéridos? a ver pero como el triglicéridos 78 78 78 ¿y el HDL? y el HDL salió 160 no imposible ¿170 HDL? el HDL yo no sé está mal pues es un HDL pues es un HDL como eso es una maravilla si eso es lo que estás diciendo es verdad estás perfecta porque está por debajo de 05 tu índice yo creo que debe haber algún error ahí bien no es que mira 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 te lo muestro pues tendría que mandártelo al teléfono para que lo leas esta es la foto de lo que me mandó la doctora y está en inglés y ahí están los niveles mira los abajo rojos ¿si los ves? sí el HDL el HDL pero el HDL está elevadísimo ¿será que será que está espéreme ya le mando la foto al grupo para que lo veas manda la foto manda la foto al grupo y entre todos te hacemos ese análisis pero no tranquila recuerden que los triglicéridos se nos elevan no por la grasa que comamos sino por los azúcares y los azúcares están obviamente en el azúcar está en la salud todos los todos los exámenes que me mandaron es que llegaron hoy es que casi bueno ya los mandamos y aquí los revisamos me analicen porque no yo dije Dios mío o sea ya mi mamá dije perdí los exámenes ahí está José Luis es que José Luis es un duro en eso eso nos ayuda ahí los acabo de mandar los cinco bueno bueno ahorita los veo ya los recibe ya los veo aquí listo bueno yo dije no yo dije voy a preguntarle a Camilo ¿qué es esto? ¿por qué así? yo decía Dios mío esto es la primera vez que me pasa una cosa vení ¿eso examen dónde te lo hiciste o qué? pues es que yo vivo en Nueva York Camilo y me los hice y me los hice en el laboratorio pues donde yo voy donde mi médica general porque mi médica general es colombiana entonces yo fui y le dije que estaba participando en un en un grupo en un estudio de del entonces me dijo ah el internet en Fasten entonces yo le dije sí entonces me dijo ¿y qué necesitas? entonces yo ahí le mandé todo yo ese día iba en ayunas así como dijimos que mínimo 12 horas yo es más iba en 14 horas ahí cuando llegué donde ella sí poquito pasada pero bueno poquito pasada el examen está muy bueno yo no sé qué pasó porque realmente ese nivel de HDL pues nunca 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 lo había visto había visto como hasta 100 pero 160 jamás está aterrado sí sí aterrado y los serios pues no está de maravilla o sea ojalá todos estuviéramos así ¿por qué tan raro? yo decía yo no sé pues es que yo hago mucho ejercicio pues yo estoy con Gustavo como mi coach desde febrero y yo monto bicicleta hace más de 15 años y hemos tratado de trotar y yo también hago natación y ahora pues por la cuéntame ese HDL tiene ahí los parámetros que como todos los laboratorios manejan unos sí están ahí al lado están ahí al lado cuánto tienen míralos compararlos con el dice que menor de 130 miligramos por decilitro y están reportados como 160 ese es mayor ese no es mayor mayor 130 no ese es menor 130 menor de 130 y menor porque menor y mayor lo que pasa es que debe haber algún error Camilo porque porque mira que la relación LDL HDL en ese mismo cuadro dice que es cercana a 2 LDL sobre HDL y si LDL está en 140 y algo el HDL debería ser alrededor de 70 si ves tres puntos más arriba si me cagó la pila si pero si lo veo lo que dice José tenés razón porque si LDL tuyo está cuánto dice el LDL ahí 148 y el HDL 360 te debería te debería dar por debajo de 1 y lo que dice José es cierto da 1.95 entonces algo algo pasó me va a tocar hacer un error de transcripción porque mira que realmente el porcentaje de HDL sea en porcentaje mayor que mayor de un determinado no menor que sí señor es un error yo creo que debes buscar una clínica buena venite para Colombia y te va a un examen bueno acá ojalá puede Camilo pero yo ahí no veo el reporte del HDL ahí lo que veo es no HDL pero HDL no aparece cierto es que eso es lo raro yo no sé si sea otro tipo que hay un no HDL sí pero ahí no está el HDL aparece solo un no HDL que no sé si será un very low no sé no sé pero ahí no está el HDL reportado yo tampoco lo veo de acuerdo yo lo que veo pues mira que arriba hay un 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 FLDL un FHDL que dice 32 no sé yo no sé ahí sí estoy corchado colesterol no hay no me indica si vete resta la cifra de colesterol y proteínas o sea ella no tiene reportado el HDL solamente tiene el índice que en que tú nos has insistido triglicéridos HDL y creo que está en 1.95 sí sí 1.95 o sea que estás bien está mejor o sea está mejor que un cobotón de nosotros correcto correcto Jackie muchas gracias Mónica estás bien no te preocupes sí estoy bien ya encontré ya encontré probablemente este HDL sea 76 76 que está arriba del índice 76 está colesterol 236 que está alto el HDL está en 76 está muy bueno para una mujer y está excelente por eso el índice el índice está en 1.95 debería ser menos ¿no? porque 78 debe dar casi 1 como 1 o 2 o 1 cercano al 1 y no cercano al 2 pero igual y el índice y el índice coronario está en 3.1 está muy bueno que es dividir colesterol sobre HDL lo tiene en 3.1 o sea tiene uno está perfecto Mónica dice que está muy bien va muy bien muchas gracias bueno y yo les quería contar pues acerca de mi de mi pues de lo que yo he manejado con mis hair monitores yo primero tuve Polar hace mucho tiempo pues cuando vivía en Colombia tenía Polar y tenía el reloj y tenía la bandita y funcionaba bien pero cuando llegué aquí ya manejé pues ya compré fue Garmin pero entonces yo tengo GPS para la bicicleta y lo manejo con banda con ese me iba muy bien yo no tenía yo no sentía que había problema después compré el Apple Watch la serie 3 y yo noté que cuando yo salía a trotar la frecuencia siempre mantenía muy alta muy alta muy alta y yo le dije Gustavo me parece muy raro que eso esté tan alto porque habíamos trabajado mucho en manejar zonas en su manejar zonas 1 y máximo zona 2 y habíamos manejado muy bien lo de la frecuencia cardíaca tratar de mantenerla todo el tiempo más baja entonces yo le dije no déjame yo miro a ver porque cuando yo el año antepasado compré el indoor training que es el Swift y yo hago bicicleta ahí en el invierno entonces yo tengo otra banda que es diferente esa viene con es con Bluetooth no es como la que maneja Polar no es como la que maneja Garmin sino si no es una Wahoo no sé si la han escuchado que es como que creo que la que está en la foto de los que van trotando sí y esa y esa es con Bluetooth yo me la coloco y noté que cuando hacía la diferencia entre la banda y el reloj la banda es mucho más exacta mucho más exacta cuando voy trotando entonces lo que hice fue que hice el padding con una aplicación nueva que salió de Under Armour para trotar y ustedes vieran cómo saca Under Armour eso le saca uno un electrocardiograma una cosa impresionante pero genial ahí nos dimos cuenta con Gustavo de que la banda sí era más exacta cuando trotaba sí correcto es verdad totalmente que es lo que pregunta Jason Camilo ¿la hipertrofia cardíaca tiene relación con el trabajo en las zonas cardíacas? sí Jason sí correcto a ver Jason pregunta que si la hipertrofia cardíaca tiene relación con base en las zonas que trabaja y eso es sí sí y sólo sí cuando somos deportistas de élite digamos que el deportista de élite debe trabajar más en zona 4 zona 5 y produce hipertrofia cardíaca sí deleterio para la salud no cuando se compara la mortalidad con estas personas de hipertrofia cardíaca versus la mortalidad normal digamos que sí es un poquito más alta pero no estadísticamente importante recuerden que la hipertrofia cardíaca también va asociada a neovascular y va asociada a secreción de oxido nítrico que produce vasodilatación entonces son dos cosas que nos ayudan a contrarrestar el problema de la hipertrofia del ventrículo izquierdo pero obviamente habrá personas que toleran mejor esa hipertrofia que otros lo que también se ha visto es que pasaba un tiempo de dejar de ser élite si sigues haciendo ejercicio de forma rutinaria esa hipertrofia cede y vuelve el corazón normal el problema radica cuando se es élite y de repente se vuelve una vida sedentaria ahí si hay un inconveniente mayor porque la posibilidad de microinfartos por la hipertrofia cardíaca y la no neovasculatura ni la no secreción de óxido nítrico producen que la persona esté más propensa a arritmias por esas isquemias que pueden estar en las células que se encargan de la automaticidad del corazón entonces hubo un equipo creo que alemán de pista olímpico si no estoy mal si el mundial fue el 74 tuvo que haber sido el 72 que todo ese equipo murió antes de los 50 años porque infortunadamente su rutina de vida cambió al sedentarismo y eso los llevó a que con esas hipertrofias cardíacas pues presentaran problemas a nivel de isquemia o de algún tipo de arritmia recuerden que nosotros por hacer ejercicio o por vivir bien no quiere decir que no tengamos enfermedades lo que lo que nos va a ayudar es todo este trabajo pues a que esas enfermedades las controlemos o que ni siquiera se presenten y que nosotros nos autocuremos recuerden nuestro programa de 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 autofagia que ya pronto yo pienso que la otra semana o dos semanas como máximo todos vamos a estar haciendo 3 16, 8 y ojalá uno de esos 24 para aprovechar todo lo que es autofagia y la autocuración del cuerpo bueno alguna otra inquietud Jason quedó claro lo de las zonas parece que sí aunque no habla Jason Camilo yo te iba a preguntar algo acerca de sí, sí quedó claro gracias muy buena explicación bueno cuenta Mónica se me fue la paloma esperate se me fue la paloma lo que iba a decir ya lo de todo el mundo dice que 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 normalmente hacer el ayuno intermitente realmente el ayuno intermitente empieza desde las 16 horas es cierto o sea desde ahí empieza o es desde que uno hace de 12 horas en adelante de 12 horas a las 12 horas a las 12 horas se empieza a secretar hormona de crecimiento con esa hormona de crecimiento ya tenemos muchas ventajas respecto a no tenerla recuerden que 12 horas de ayuno prácticamente prácticamente nuestro nuestra reserva de glucógeno baja al máximo si es que ya no llega a cero entonces no más recambiar otra vez el glucógeno muscular y hepático ayuda para la para la para la actividad metabólica del cuerpo solamente ese recambio el problema es que nosotros estamos acostumbrados a tener esos depósitos llenos pero le seguimos metiendo más y más y más y más y es cuando empezamos a almacenar en ácidos grasos y en triglicéridos ese es el inconveniente pero las 12 horas idealmente desde 12 horas empezamos a obtener beneficios después de 16 horas el beneficio se se potencia porque ya es autofagia y después de 20 horas se potencia más porque además de hormona de crecimiento autofagia aparecen células madre es decir nuestra regeneración celular pero con células embrionales que son pues las más jóvenes que podemos tener entonces vamos a estar todos aquí como nos vemos en las fotos dentro de 20 años igualitos gracias a Dios super gracias bueno alguna otra inquietud porque nos vamos a descansar a trabajar bueno Jackie mucha suerte en ese trabajo ojo Ivo gracias para los que estamos en Cali ojalá nos podamos reunir este jueves 8 de la noche para que hagamos algo de técnica de trote y algo de pues de actividad física 8 de la noche este jueves ¿vale? quedan invitados muchas gracias ¿dónde Camilo? gracias Camilo gracias ahí en el chat les coloco pero nos reunimos ahí en la 14 ahí está la foto en la presentación donde nos reunimos y y bueno o si no por vía chat le mandamos la ubicación 8 de la noche jueves realmente cuando participamos en estos en estos eventos es 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 buenísimo porque uno se motiva mucho uno se motiva y uno encuentra los beneficios de del trabajo en equipo anímense listo Camilo gracias hasta mañana que estén bien gracias Camilo gracias chao chao voy a cancelar chao 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 Gracias.